Con el pasar de los días, el YouTube mexicano Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los habitantes de la casa de los famosos México 2 más criticados. Por algunas acciones que ha hecho, muchas personas han pedido a la producción que lo saquen del reality show. Recientemente, el creador de contenidos y sus compañeros Mariana Echeverría, Agustín Fernández y Ricardo Peralta hicieron unos comentarios sobre el matutino Hoy, uno de los programas estelares de Televisa, los cuales no fueron del agrado de su productora Andrea Rodríguez. En el cuarto tierra, Adrián Marcelo, de 34 años de edad y originario de Monterrey, Nuevo León, contó que antes de entrar a la casa de los famosos México 2 llevó a cabo una gira de medios, sin embargo, a propósito evitó ir al programa Hoy para hablar sobre su participación en el reality show. Yo intenté por todos los medios de que no me lleven a Hoy, no me lleven a Hoy, me decían, tienes que ir, yo no he ido, pero guá, qué pena. Sus compañeros del cuarto tierra hicieron unos comentarios burlescos sobre Hoy. Mariana Echeverría dijo que Andrea Rodríguez, productora del matutino, pondría a Adrián Marcelo en todas las actividades, aunque no quisiera. Además, el YouTube, de manera irónica, simuló la entrevista que tendría en el programa a su salida de la casa de los famosos México 2. La casa me deja una experiencia brutal, cocinar, lavar, hay gente ahí que tiene mucha más experiencia que yo en televisión, yo soy una persona que no puede esconder sus sentimientos Galilea Montijo, la realidad que cuando me pican, yo no tengo esta capacidad de mostrar una máscara o un personaje como lo tienen ellos, el mismo Arat de la Torre, tu compañero, es un estuche de monerías, yo crecí viéndolos, para mí el sueño está cumplido, el haber hecho esta obra de teatro llamada la casa de los famosos con gente como Arat, como Sanic Berman, yo los veía de chiquito. A través de su cuenta en X, antes Twitter, la productora de televisión Andrea Rodríguez, reaccionó a los comentarios que hicieron sobre Hoy el YouTube Adrián Marcelo y sus compañeros, destacando que ser invitado del programa es un privilegio, y que por ese espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años, que lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo, caras vemos. Ante esto, usuarios de redes sociales han pedido que jamás los invite al matutino. No invites a Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Mariana y Agustín, no merecen estar en el matutino más codiciado de México, malagradecidos, Agustín Fernández mordió la mano del que le dio de comer, he ido dos veces a su programa y no tengo más que gratitud y hermosos recuerdos de todos, no solo de los conductores, también del staff en general. Quien se burle, es porque no tiene ni idea de lo que representa estar en el programa matutino más importante de Latinoamérica, gente que solita se cierra puertas y otros más, son los comentarios de usuarios de redes sociales. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.